bienvenidos a caballeros cinco soles estamos en nuestra sección de podcast ya estamos en el capítulo número veinticinco y tendremos una invitada de lujo que nos viene a platicar mucho sobre la creación de contenido para adultos el día de hoy está con nosotros Bloody Bonnie ¿Cómo estás? Hola muchas gracias muy bien muy bien ¿Y tú cómo estás? Excelente preparado los suscriptores mandaron un montón de mensajes esperando que nos resuelvas muchas dudas que tienen entonces va a ser un podcast muy ameno ¿Para qué va? Me parece bien también quiero recordarles que tenemos una entrevista de promesas digitales con nuestra invitada del día de hoy vamos a dejarla en la descripción por si quieren conocer un poco más a qué se dedica aparte del rubro de creación de contenido para adultos está genial hablamos de tatuajes y de mucho más Excelente sin más preámbulo también les agradezco que si aún no están suscritos a caballeros cinco soles dejen su follow podrán ver toda la temporada del podcast en Spotify y en YouTube ahora sí invitada de lujo vamos a abrir un poquito de la creación de contenido para adultos sabemos que llevas algún tiempo no mucho pero platícanos tus experiencias tus primeras experiencias que sentiste en tus primeros videos que empezaste a desarrollar para esta creación de contenido pues fue por gusto fue tal cual como de ah pues voy a hacer un pack para para el novio va y de ahí como que empezó o sea no fue tampoco tan tan elaborado o tan complicado fue más como con ese fin como de ah pues le voy a hacer algo al galán y ya de ahí salió con puedo vender verdad vamos a ver que sale así empezó todo todo muy tranquilo muy ameno realmente no me ha tocado bueno sí malas experiencias y no no feas nada grave pero si ya ya vas viendo de qué va la madera en en el rubro no si está medio medio fea te digo que no en serio puede tienes alguna anécdota que nos podrías platicar está muy reciente te digo no no tengo demasiado en el en el medio y la verdad si soy una persona muy poco socia entonces se me ha complicado un poquito por ese lado pero te digo me ha tocado gente muy linda y si me ha tocado ya como de chismes el típico entre niñas de que ah fulana dijo que tú esto y pues le hago caso porque le hablo y su tanita también ya me vino a decir que quién saqué es como o sea ni las topo aún ni siquiera las he visto en persona y ya quedé como la la peorcita del ambiente sabes si es muy complicado eso me hace pensar que si hay muchos celos en cuestión de decreción de contenido en este rubro o sea si 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 dicen hay su vídeo tuvo más reproducciones o está pegando como que le echo tierras y tú ves esa parte sí porque te digo realmente o sea yo a mí me gusta mucho estar en esta una de las pelucas tal vez meta algo de cosplay este y ya me empezaron en plan de que ay es que pues están diciendo que le estás copiando a otras estrellas y yo de te la pongo fácil tengo dos videitos en el naranja no hay mal y es como de que les estoy copiando o sea ni siquiera es como que haya hecho algo tan heavy ustedes lo pueden ir a ver no está nada del otro mundo el contenido que tengo ahí y es como de de que que les estoy copiando o sea que que estoy haciendo mal no o sea ya están empezando como a viborear así machín machín como de pues o sea para todo sale el sol no si es una industria demasiado competida sí pero qué cosa no lo es o sea tanto en abogados doctores esto tatuadores youtubers los podcast que están muy de moda o sea pero para todo sale el sol como porque estás tirándole tierra y luego alguien que ni conoces acabas la de fregar o sea no efectivamente o sea realmente si tu contenido es bueno pues tú trabajalo ya o sea no tienes que estar molestando a los demás cada quien lo suyo y como bien dices ahora sí para todo sale el sol no vamos a pasar algunos comentarios algunas preguntas que tienen los suscriptores la primera es cuál ha sido tu vídeo que el contenido para adultos que te ha gustado más realizar creo que aún no lo subo creo que ese aún no lo subo no tiene mucho ese que lo dice pero digo es igual o sea me gusta mucho hacerlos porque van en plan como de ay si quiero hacerle algo piqui algo padre a mi pareja no entonces va más como con esa intención pero ya de por medio pues sale el poder sacarle algo de provecho no entonces es más así o sea yo todos mis vídeos los verdad los disfruto muchísimo porque van como con esa intención van en plan de le va a gustar esta lencería del marido con esa lencería otra peluca otro peinado cosas así y es divertido para la relación porque pues no es como que tenga la misma muchacha todos los días no se va a comer a la misma de pelo azul una de pelo rosa una con afro y cosas así entonces es divertido se hace muy divertido eso la verdad y has realizado ya alguna escena con tu pareja o con alguien más si tengo aún no se han subido y también se van a subir este con niñas también también estaba pensado hacer este posa y dos tres cosas ahora eso lo van a ver en telegram al pal que guste en tele van a ver todo ese desmadre ok ahora que hemos notado en tus redes sociales que manejas las dos preferencias sexuales que te ha gustado más en cuestión de ese contenido o ha sido normal con los varones con las mujeres como ves esa parte pues no sé como que tranquilo sea porque es más como con mi pareja pues nada más nada más no es como de pues dame chance de con otro y otro no sólo él y ya en cuanto a niñas pues si es como después va a ver de esta muchacha me agrada a que ya se ve pues va también me agrada ahora le bajalo entonces es como que más variable con las con las niñas pues es divertido es divertido porque tiene son muy abiertas como que todas en ese en ese ambiente son muy muy demasiado muy abiertas o yo soy muy muy señora nos pero pero es muy divertido la verdad aprendes muchas cosas y tienes muchas experiencias de todo tipo entonces la verdad está muy cool por ese lado está muy cool y pues me siento a gusto no o sea no es como que necesario que tenga que andar de de berenjena en berenjena o algo así por el estilo entonces pues estamos a gusto en eso estamos muy a gusto excelente vamos a pasar a una parte que son preguntas rápidas vas a tener que contestar lo más pronto posible preparada no pero ok aquí van algunos de nuestros suscriptores la primera es posición sexual favorita 4 ok juguete sexual favorita no tengo la berenjena pero si alguno que digas no pues un vibrador automático algo hay unos muy padres que no he conseguido son son si están como gorditos sin hacer promoción pero son completamente de silicona y traen como un cablecito que los puedes rellenar venden un como hay como se llama como se llama como lubricante que parece pues no pues en la que y toda y ese juguete lo que hace es sacarlo lo bombea ya como que ya terminó a kiss y lo bombea entonces ese es como le tengo ganas y no se me ha hecho es que está muy padre se pudiera ser el elegido para un próximo vídeo efectivamente o sea e incluso puedes dejar la wishlist y alguien puede llegar a ver quién va a ser el acomedido efectivamente también nos comentan mucho sobre si te ha gustado más o quién da mejor un beso, ¿un hombre o una mujer? Es igual. ¿Para ti es totalmente igual? Sí, o sea, yo creo que si tú específicamente quieres saber eso más bien sería qué tanta química tienes tú, porque ahí te va a gustar más el beso. Es exactamente lo mismo, sea un hombre o una mujer, pero ya es más, si te gusta y te atrae de alguna manera, te va a gustar más el beso, ¿no? Correcto. ¿Cuál es tu aplicación de creación de contenido para adultos preferida? Si tienes alguna o todas son iguales. Telegram. Telegram es ahorita con la que menos he batallado, la que tengo ahorita como de plantas 100 al 100. Sí, a lo mejor es como un poco de problema en cuanto a los pagos cuando son de otro país, pero fuera de eso, la verdad es muy noble. Mil veces esa. Excelente. También nos comentan si has tenido algunas peticiones extrañas y si has tenido, ¿de quién han sido más? ¿Del sector varonil o del sector femenino? Varonil. Tienen fetiches muy raros, oigan, ¿qué está pasando ahí? Pero, pero, pues, aquí no venimos a juzgar, usted manda lo que quiera. Ok, ok, ok. Y también nos comentan para concluir las preguntas rápidas que son, los videos que has realizado, ¿cuál es el más largo o el que crees que te ha costado más realizar? Creo que el más largo que he hecho igual fue como recién empezando. Ese no tenía como intenciones de publicarlo, está una primer parte en el naranja. Creo que es, en total, dura como 20 minutos, una cosa así. Creo que es el más largo que yo he hecho. Y, pues, igual fue como de una curiosidad con mi pareja. Y fue como, ah, pues, compré un pepino porque tenía hambre, pero, pues, ¿quieres jugar? Y de ahí se armó y ese video creo que es el más grande que tengo porque sí fue como de, al principio jugueteando un poco con ese, ya se pone más hardcore. No he subido la segunda parte, pero se pone más hardcore con la verdura, ¿verdad? Pero creo que sí es ese. También lo disfruté mucho. sí, sí hay por ese rollo de disfrutarlo. Es como que enteramente en plan de, ahí va para el marido el videito. También, otra duda que nos comentan es, ¿realmente hay gran diferencia cuando tú estás sola? O sea, cuando tú utilizas ahora es que nada más tus manos, tú sola y con una pareja, ¿sí sientes gran diferencia? Sí, te concentras más también, o sea, sí tiene que ver el que tú ya sabes qué onda, ya te conoces, este, y demás, pero ya cuando lo haces con otra persona pues obviamente es más divertido porque está también jugando, está también explorando, está esa parte de como de, del jugueteo que lo va haciendo muy divertido, o sea, sí, enteramente sí lo recomiendo, si usted no tiene pareja, consígase uno. Radio Escucha que nos está viendo el día de hoy. Por favor, aunque no la quiera formal, pero eso sí, eso sí, hablen claro, ¿qué quieren? ¿Quieren algo formal? Nada más para ver qué onda, este, el cuchicuchina más o algo, ¿cómo le dicen? janguear un rato, este, es válido, pero háblenlo claro, no, no vayan de que, ah, pues, aquí el pitufo me dijo que, pues, consiguiera una pareja y voy por mi pareja nada más para ver qué onda, no, háblenlo claro, ¿qué quieren? Porque también eso es muy importante y es parte del que sea divertido que con la otra persona, tu pareja, lo que sea, comuniques bien qué quieren hacer, hasta los fetiches más raros, cualquier cosa que tengas, si hay buena comunicación, mira, se te va a cumplir todo, todo lo veo y por haberte lo van a cumplir, entonces, sean claros también, sean muy claros en qué quieren, porque eso también es clave, si tú tienes ganas, no sé qué será, el pepinillo, pongamos ejemplo, el pepino, sale por una cosa divertida, una conversación, un chistecillo, qué sé yo, y se convierte en algo divertido y lo vas a disfrutar con tu pareja porque no nada más tú estás jugando, ¿no? Ya estás involucrando a otra persona, tanto tú estás, no sé, jugando acá arriba o quieres experimentar algo o de agarrar por allá con tu pareja, se hace y es divertido y es excitante, entonces, sí, sí lo recomiendo, pero sean claros, nada más eso, les pido por amor a Dios que sean claros. Efectivamente, ¿no? Si es juego, si es algo más formalón, ahora sí que aclaración de antemano, ¿no? Por favor, es lo único que se pide aquí. Platícanos un poquito los tabús que hay, ¿no? Sabemos que hay muchos los videos pornográficos de los 70s, 80s que decían que llegaba el pizzero, todo eso, ¿a ti te gusta tener un guión en tus videos o lo vas manejando como va pasando el momento? Yo creo que sí es muy, como muy difícil tenerlo tal cual estudiado, digamos, como un actor tal cual, tal cual, porque, o sea, al final del día a veces ni siquiera pasa lo que tú tenías planeado, ¿no? O sea, te dejas más ir, es tener, yo creo que nada más como unas bases, ¿no? agarro aquí el pizzero saliéndome de bañar casualmente y ya hay que se vaya dándolo de más, nada más tener como en claro ese rol, ¿no? Ese rol de personaje de que, pues tú vas a ser el repartidor, yo soy fulanita, me acabo de salir de bañar, que va a ser lo que tenga que pasar. Entonces, como tal, un guión, un guión, no, porque ni lo vas a respetar ya en el calor del momento, no vas a respetar nada. Y retomando un poquito esa parte, sabemos que a ti te gusta la parte de anime, ¿cómo ves esa parte? O sea, si ahí manejas un rol, sabemos que hay un género específico llamado el hentai, que es el que se utiliza ahí, ¿tú quisieras ir a ese rubro en esa parte? Sí, me gustaría también, pero pues volvemos a lo mismo, más que nada es como, ah, pues sí, ya me puse el disfraz, eso, con esta peluca estoy pensando hacer uno como de bulma, pero es nada más como de, pues sabes quién es el personaje, ubicas al personaje y ya sobre eso eso es una fantasía, porque estás de acuerdo que en ningún anime hay como que esas escenas fuertes así como para poder poderlas recrear, ¿no? Nada más es el que ve, ay, es este tal personaje, número dieciocho, es bulma, es, no sé, este, Sakura, una cosa así, ¿no? sabes quién es y ya sobre eso vas haciendo tu escena, puede ser igual hasta de pizza, me trajo pizza este Naruto y pasó lo que pasa, ya no hay como tal un guión para eso, pero sí es más que nada por el disfraz, digamos, nada más. y tú has visto, no sé, en el medio, nos comentas mucho que aún no eres tan sociable, pero, ¿es complicado llegar a hacer las colaboraciones, todo ese aspecto? Sí, un poquito, por lo mismo, pues igual, ¿no? ya son niñas que están, pues, más números, digamos, entonces si estás empezando, si es como de, ay, pues nada más tiene tantos, pues, vemos, si les gusto, les parezco, pues, ¿qué será? O bonita, ¿verdad? Les agrada el perfil, pues se hace algo a veces, normalmente es así, sí me ha costado un poco conseguir niñas para colaborar, porque normalmente es como de, pues, reacciones, como en general, con todos los fans, y así es como, ay, gracias, ay, qué linda, que no es que, y cuesta mucho que te pongan atención si tienes poquitos números, entonces, por ese lado, sí es un poco complicado, la verdad, si entras a una productora como tal, o alguien que te esté manejando, y así más fuerte, pues, entre comillas, es más fácil, porque te ayudan a crecer más rápido, pero, pues, ya es donde de, ay, pero no nada más vas a hacer tal contenido, porque yo, por ejemplo, es más a lesbians que otra cosa, este, y si yo me fuera a una casa productora, es como, ah, pero pues, es que eso no pega, reina, o sea, va a ser conmigo, con, vamos a contractar a actores, y se les dice, es como, ay, no, pues, no, muchas gracias, con fe, así está bien, vamos, estábamos mirando, ya nos vamos, la verdad, sí, sí, es un poquito más difícil por ese lado, pero, son personas que ya están dedicadas a eso, y que obviamente te van a conseguir, este, esas colaboraciones, más rápido, y que crezcas más rápido, pero pues, de por medio es que el jefe te dé, entonces es como, ay, vemos, y en esa parte, tú crees que hay, como en todos lados, cierta mafia en ese sector, aquí en México, de, de la pornografía mexicana, si, si es complicado entrar al medio, si, si no, si no tienes las palancas necesarias, pues, no tanto así, pero, o sea, si es más, pues, gente aprovechada, si tú estás empezando, digamos que si te gusta, o sea, por necesidad o lo que sea, pues, las personas acceden más fácil, si me han llegado muchos en plan de, ay, pues, yo te puedo manejar, pero pues, eh, solo mujeres no, no vende, yo necesito que hagas con hombre, y de entrada, conmigo, y es como de, no, o sea, como porque va a ser con el manager, o sea, estás de acuerdo, pero mucha gente, si, si accedes con, pues, bueno, pues, pues, ya que, si tú me vas a mover, y o sea, pues, pues va, órale, jalo, y a muchos sí les sirve, y a otros no, o los mentados castings, que, ah, sí, te voy a hacer un casting para tal perfil, esto, necesito esto para una escena, me gusta tu perfil, ven, pero pues va a ser la escena conmigo, yo, yo te la voy a hacer, que la fregada, ahí quedó nada más por garchar, entonces, sí es, este, complicado, luego, luego uno ve ciertas alertas, en cuanto a contratos, a los mentados castings, o eso, por ejemplo, de que, pues, es que a mí no me vende lesbiana, cuando yo he visto que sí vende bastante, es como de, o sea, tú porque quieres, pues, el aquellito, pues, no va a pasar, ¿verdad? Sí, es un poquito feo por ese lado, pero, pues ya también, ¿no? ¿Qué tan, qué tan vivaracho sea, el sujeto en cuestión, para darse cuenta de esas cosas, o pues, si le gusta tal cual, es que, pues, date, ¿no? No, no es como problema tampoco, pero si es por necesidad, si es como de, pues, pues, ya, ¿qué verdad? Pues, me está ofreciendo tal y tal, pues, bueno, vamos a ver qué pasa, sí, es algo difícil, la verdad. Obteniendo un poquito más números, más seguidores, ¿te gustaría a ti realizar lo que son los shows en vivo, en cuestión de ir a los table dance, y todo ese tipo de lugares nocturnos? Uy, no creo, no, sí soy muy penosilla, no creo, porque, de hecho, sí se me ha, se me han presentado, pero no, no me veo ya ahí enfrente de tanta, ya vemos, ya vemos qué pasa más adelante, igual se me quita, igual no se me quita, pero, a ver qué pasa, sí estaría padre, por no quedarme con él, qué hubiera pasado, si me hubiera hecho table era, bailarín exótico, o algo así, por lo menos una vez en la vida, sí, sí hagan todo su relajo, para no quedarse con él, y si hubiera. Eso del pool dance, evidentemente, pues, se relaciona con toda la parte de creación de contenido para adultos, pero, también es un deporte complicado, ¿no? ¿Tú lo has realizado alguna vez? No, tengo muchas ganas de entrar, no, o sea, la primera que me intente levantarme, voy a ir de, sí, sí, está muy difícil, pero, sí, 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 mucho respeto, la verdad, es mucho respeto, mucha fuerza, como disciplina, sí está cañón, llegas con moretones, dolores increíbles, cada trancazo que te das ahí, o sea, no, de verdad, mis respetos para las que bailan, ¿por qué no? Y todavía eso, o sea, es esa fuerza, y que te veas estética bonita ahí, valiendo camote en el, ay, no, espectacular, pero, aún no, no se me ha dado el, el poder hacer ese deporte. Sí, no, se ve complicadísimo, y más cuando ya es una altura considerable, incluso hay un, un TikTok que se hizo viral, ¿no? Que ya estaba hasta arriba la chava, y vas, fue para abajo. No, no, si es peligroso, o sea, si no lo sabes hacer, y nada más le estás dando a la loca, si es peligroso. Efectivamente. Ahora vamos a pasar a una parte en la que nos comentan mucho sobre, ¿a ti qué te gusta más en específico en cuestión de tu contenido en otras redes sociales? O sea, tú has visto que puedes manejar en Twitter, obviamente con ciertas características, no totalmente el desnudo. ¿te ha gustado realizar ese tipo de creación de contenido en otras redes que no son específicas de adultos? Sí, pero no, o sea, no sé, como que no me gusta estar en el típico de, ay, pues sí, por ejemplo, Twitter, que es como ahorita el boom, ¿no? de que ya ves este quesadilla por todos lados y berenjena por todos lados y más ni más, como que no me gusta estar igual de que, ah, pues yo también voy a subir todo, no, la verdad no. si las hago un poquito a lo mejor más eróticas en plan de, pues le pongo ahí el, no sé, un beso, una florecita para que no se vea el yo-yopo, pero completamente no. O sea, sí que se vea sugerente, pero no, no al 100, creo que nada más tengo una medio donde se ve, pero no, no me gusta en lo personal, este, estar subiendo el contenido así, porque luego aparte a lo mejor tú lo haces en plan artístico, supongamos, pero ya aunque tú lo hagas así, la gente ya va relacionado a, ah, pues vende tal cosa, ya es eso, o sea, si tú lo ves por un lado artístico o qué sé yo, ya los demás no lo van a ver de esa manera, entonces por eso trato de manejarlo así, como que sea más sorpresivo cuando subo algo que no tenga censura, a si quiero estar haciendo cosas más este, más estéticas, más artísticas en cuanto a eso, porque si no como que se pierde la magia también, ya, ya no es lo mismo. Sí, 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 ahora sí que hay lugar para todo, ¿no? Vamos a llegar a una parte que es interesante, y a la vez también puede ser peligrosa, que es las enfermedades venéreas, ¿has sufrido de ellas? ¿Has estado en contacto? No, no, también en este medio es mucho de pedirse, pues pruebas y todo ese relajo, yo hasta el momento, pues como tal, no, te digo, no tengo mucho y no tengo como tal, este, aún, pues esa como curiosidad, o esa parte de querer, este, con más niñas o así, porque ya el otro, pues ya se va a quedar ahí, así no se va a mover, pero ya es más como en cuestión con las niñas, este, porque es diferente, ¿no? O sea, no es lo mismo la berenjena, la actividad con otra niña, son cuidados diferentes, pero igual es estar pidiendo, este, pruebas, hay también que tener ese tipo de información, en cuanto a las pruebas, porque no todas son el mismo lapso de tiempo, o sea, la más común que tú decís en es la de VIH, y es de, ah, pues fue con esta persona hace una semana, deja, voy y me la hago para prevenir, pero eso tú lo ves hasta los seis meses, no lo ves en un mes, o sea, eso aparece hasta los seis meses, tú puedes saber si con esa persona que estuviste, pues está o no, no lo vas a ver luego, luego, entonces el estar pidiendo constantemente que renueven ciertas pruebas, si es, este, importante, si ya vas a aventarte a hacer escenas, pues hardcore, ¿no? Con otra persona, sí, sí, es importante esto, gracias a Dios, pues nada, todo, todo bien, todo al cín, no, no había nada, aún que reportar. Excelente, y tú crees que realmente en el medio, si es complicado, si hay muchos contagios, ¿tú cómo ves ese aspecto? Sí, hay muchas productoras que no les importaba, o sea, realmente es más como por dinero, entonces, pues para mí es más fácil que tú llegues, ah, pues sí, vamos a hacerlo, que estarte pidiendo papeles, ¿no? Pero pues si te interesa tu salud y estar bien y todo ese rollo, es como, bueno, sí, déjame checarlo, pero ¿de cuándo es? Porque me puedes enseñarte un papel de hace un año, yo te iba, pues chingón, en ese año, ¿qué tanto hiciste? ¿qué no deshiciste? ¿qué no me estás enseñando? ¿no? Sí, sí, es mucho relajo, y sí se ofenden a veces por eso, pero es como, bueno, pues ahí mueren, ¿no? No somos las únicas ni los únicos, puede haber otra persona que sí acceda por cuidado de los dos, por seguridad de los dos, pero sí he escuchado de muchas casas productoras que, pues no, vente, grabamos, te doy tanto por la escena, y ya está, no te piden más nada, entonces tú no sabes que esté pasando ahí. ¿no? Y también se da mucho, incluso se ha comentado sobre la falsificación incluso de los estudios, ¿no? Y pues eso es algo grave, algo complicado, entonces, ¿tú en ese aspecto crees que, obviamente, pues como en sus cuidados, es mejor ahora sí que el lesbian que hacerlo con alguien más, ¿no? ¿Es más seguro, entre comillas? Pues no, o sea, te digo, es muy diferente, obviamente, no sé, por ejemplo, el tipo de protección que tendrías con un varón, con una mujer, pero pues sí es igual, o sea, tú no sabes si puedes tener algo o no, a lo mejor no se ve en el momento, hay personas que son asintomáticas, no tienen como tal los síntomas, pero son portadores, entonces a ti te pueden decir, pues todo bien, todo full, no se ve nada a simple vista, ya hago lo que tuvo que haber, y ¡zas!, pues ya tienes tal cosa, ¿no? Entonces sí es muy complicado, sí es muy complicado, a mí honestamente me gustaría más en plan, así como con mi pareja, pues igual una chica, ¿no? Que sea como, pues una relación más estable, no andar de quesadilla en quesadilla, ¿no? Algo más de base, ¿no? Sí, la verdad. No, sí, obviamente creo que, que es, es muy bueno los datos que das, más para gente que, que también quiere iniciar, tú, tú platicanos, ¿qué le podrías dejar a alguien, o sea, chico o chica que quiere iniciar en este contenido, ¿qué pueden hacer? ¿Qué, qué fallas tuviste, cómo fuiste mejorando, ¿qué le puedes dejar de tips? Pues como tal, no hay fallas, de todo vas a aprender, pero sí que sean muy, muy vivos, porque, ok, no tengo mucho en el medio, pero lo poquito que tengo, ya me está tocando ver ciertas cosas, ¿no? Las envidias que hay, cómo son de aprovechados, que ok, si te pueden levantar, así si tú quieres, si tú estás en la disposición de aceptar esos términos, pues adelante, o sea, no pasa absolutamente nada, pero si quieres hacerlo por tu cuenta, obviamente también es un poco más difícil, el ir creciendo, a mí me ha costado, pero pues no quites el dedo del renglón, ¿no? Tú sabrás, este, lo que quieras llegar a ser, lo que quieres hacer, con qué si estás cómodo y con qué no, también tú sentir cuando es una presión, te están pidiendo mucho, es muy dado que, por ejemplo, en Twitter más que nada, que los hombres hagan cuentas con fotos de niñas, nombre de niña, y se metan a grupos donde hay otras chavas, para estar viendo y de ahí sacar cosas, sí son muchas cosas, pero tú vas, este, aprendiendo como a detectar cuándo es un hombre, cuando te están pidiendo cosas de más, y tú así como, pero, ¿por qué? O sea, como, ¿por qué? Perdón. Y eso no tiene mucho que me ha pasado, este, sigo a una niña, se llama Kitsia, este, y hace poquito, creo que fue ayer antier, me contestó, yo estaba muy emocionada, dije, pues igual y puedo hacer algo con ella, y me va llegando un mensajito de que esa cuenta es fake, ten cuidado, no sé qué, y me llega un mensaje de la Kitsia real, de que oye, este, me acaban de avisar y vi tu publicación, este, esta, esta cuenta es falsa, no es real, por favor, no quedes en nada con ella, no le pases nada, porque la cuenta fake ya me estaba pidiendo videos, se quería unir al grupo de Telegram, gracias a Dios, no, no pudo ver el contenido, sí, no, no vio el contenido, no pasó a más, porque ya estábamos como planeando, quería vernos y todo eso, pero me empezó a pedir contenido, ahí tú estás viendo esas alertas, me empezó a pedir videos, mis mejores videos, para ella reaccionar en un video, pues como de, como, ¿por qué? o sea, como que estar pidiendo tanto es donde se te hace a ti raro, ¿no? Sí. Entonces, ese tipo de cositas, siempre estar bien alertas, sí es emocionante cuando te habla alguien, a lo mejor con el que quieres trabajar, colaborar, etc., pero sí estar muy alerta, porque ya no sabes si sí es realmente esa persona, o es un fake, o que no lo hayas investigado bien, y sea, pues una cuenta falsa, ¿no? No irse a la primera, con productores igual, que tengan mucho cuidado, porque no siempre son reales los mentados casting, que se intenten acercar a alguien que ya esté en el medio, aunque esté muy arriba, esté muy abajo, tú mándale un mensajito, oye, este, esta casa productora la conoces, ¿me puedes dar algún consejo? Yo realmente no tengo experiencias en casas productoras, porque no he querido acceder a justamente a eso, pues darle el chiquis triquis al manager que se supone, ¿no? Entonces, realmente yo no tengo ahí mucha experiencia, porque no he querido yo acceder a eso, pero si ustedes quieren, pues nada más es un poco de cuidado, pedir algún consejo, no creo que todas se cierren a decirles, ah, ok, sí he tratado con esa persona, todo cool, o sabes qué, no, ahí no te metas ni chiste, porque también en Twitter, ya cuando vas entrando más al rubro, solitas van haciendo publicaciones de, ah, este fotógrafo, la neta, no, por favor, no, no tiene mucho que a una, a una compañera, pues, abusaron de ella en una sesión de fotos, también eso es muy peligroso, yo no asisto a sesiones de fotos sola, creo que la gran mayoría no asiste sola, pero si es muy peligroso, en nada caso que no te puedan acompañar, y tú vas, y posiblemente, normalmente son hombres los que hacen las sesiones, ¿qué hace un minion contra un fulano? o sea, es muy, muy peligroso, sí es difícil, es muy bonito, es muy bonito, pero sí tiene muchos contras, la verdad, entonces nada más que siempre se estén cuidando, que no asistan solas, o la primera vez en plan de, bueno, vamos a tomarnos algo, vamos a un café, platicamos en persona, qué hay que hacer, antes de tú irte a encerrar a un hotel con una persona, porque vas a estar a solas, en un cuarto, con una persona que no conoces, tú no sabes si sí es, este, un profesional, si sí va a hacer bien su trabajo, o nada más va a ir a pasarse de lanzo, ¿no? Sí. Entonces, pues nada más eso, tratar de cuidarse mucho, y acercarse con alguien, les digo, yo no tengo como mucha experiencia con casos productoras, pero yo no me cierro al que se quiera iniciar en esto, a darles mis consejos, lo poquito que yo he vivido en este medio, no me cierro, y otras niñas yo creo que tampoco se van a cerrar si ustedes quieren entrar, entonces, si se quieren animar, acérquense a alguien que ya esté en este medio, no todas son tan malas, y no todos son tan malos, alguien les puede, pues aconsejar algo más, no que esté ya un poquito más curtido en esto, les puede decir también, ¿no? Claro que sí, efectivamente, queridos radioescuchas del día de hoy, por favor acérquense, chequen los métodos que hay, las señales de alerta que nos comenta la invitada del día de hoy, por si se quieren dedicar a ello, pues tratar de estar lo más seguro posible, ¿no? Que es lo más importante, y con eso nos vamos a quedar en este podcast del día de hoy, por favor, Bloody, platícanos, ¿en qué redes te podemos encontrar? Me encuentran en Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, también tenemos por aquí, y creo que ya joven, a ver si no se me olvidó alguna, pero creo que nada más, en todas me encuentran igual como Bloody Bunny, y tienen la misma fotito de perfil, es una con el pelo rosa, así me encuentran todas mis redes. Sí, chequen bien que sea también la invitada, no vaya a ser que sea una cuenta fake, porque pues se atan a la orden del día, ¿no? Sí, la verdad, sí, también les agradecemos, van a aparecer las redes de Caballeros 5 soles, y si aún no están suscritos, agradecemos mucho el follow, manejamos contenido cultural, geek deportivo, y obviamente la sección de podcast que estamos concluyendo el día de hoy, ha sido un gusto tenerte como invitada Bloody, algo más que nos quieras platicar antes de irnos. No, pues nada, muy agradecida de verdad por la invitación, que espero que les ayude un poquito para los que se quieran animar, ya no se han animado, que no se desanimen, porque si es picar piedras y vas a estar tú solito, pero todo se puede, para todos sale el sol, para todos hay un chance, no es nada cerrado, nada de envidias, tú sí agradecido, nada de envidias, te va a llegar hate de todos lados, ni nada, es inevitable, pero tuvo una vibra para todos, porque lo que des, se te va a regresar en lo que sea que quieras hacer. Efectivamente, con eso nos quedamos y concluimos el podcast del día de hoy, nos vemos en la próxima emisión, muchísimas gracias, bye, bye. Bye.